Hoy en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Alguien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debo de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vi de refugiar Hoy en la mesa del rincón me llevo en la botella que no me vi a llorar Hoy en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me volé De aquellas errores Por su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós Que la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir No más por no sudar En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vi de refugiar Y en la mesa del rincón me llevo en la botella que no me vi a llorar Y en los amores hay derrotas, por eso entre las copas me hablé Y en la mesa del rincón se ahogaste Pero todavía no lo agregó Eso siempre utilizó manera live cook que la que confbolla T T T ¡Gracias!